Bueno, les cuento a todos los que les interesa mi música que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista, porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Qué es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás.